Queríamos comunicar que en la jornada de hoy en el Consejo de Ministros una noticia que tiene gran importancia para la salud pública como es que Uruguay es prácticamente el único país de América que ha evitado la epidemia de sarampión que se ha visto en varios países de la región y en tal sentido se aprobó la compra de 335.000 dosis nuevas de la vacuna triple viral que incluye sarampión, rubébal y paperas con un gasto superior a 1.016.000 dólares lo cual constituye una seguridad de que Uruguay va a seguir manteniendo, manteniéndose libre de sarampión si la población sigue respondiendo de la manera tan significativa como lo hizo hasta el momento y recordar que los niños ahora se vacunan a los 12 meses y a los 15 meses, no a los 5 años como anteriormente y esta medida se tomó precisamente para lograr que la población estuviera mucho más protegida. ¡Adiós! Gracias por ver el video